La Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares tiene la finalidad de proponer políticas públicas para prevenir, ordenar y controlar los asentamientos humanos irregulares, coordinar la ejecución interinstitucional de dicha política intersectorial y evaluar sus resultados. Dentro de sus atribuciones se encuentra la de coordinar la participación activa de las demás instituciones del Estado, teniendo un rol protagónico en la planificación, financiamiento y ejecución. Nuestra institución se encuentra estructurada por Dirección de Asesoría Jurídica. Esta dirección brinda la asesoría legal y jurídica en el marco de la misión institucional, así como en las áreas de derecho constitucional, contratación pública, derecho administrativo, laboral, procesal y otros, mediante la emisión de criterios jurídicos orientados a garantizar la seguridad jurídica en los actos administrativos institucionales. Dirección Administrativa y Financiera. Esta dirección está encargada de coordinar en la parte administrativa todo aquello que se involucra con el mantenimiento de las instalaciones. En la parte financiera, la misma lleva un presupuesto y se encarga de pagar a los proveedores y el personal. Dirección de Control y Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Se encarga de proporcionar un sistema estatal de control y prevención que promueva la articulación y participación activa de las entidades del Estado competentes en relación a asentamientos humanos irregulares e implementar acciones que permitan incidir en la erradicación del tráfico de tierras. Dirección de Información, Evaluación y Seguimiento de Asentamientos Humanos Irregulares. Está representada por nuestros técnicos, que día a día realizan los operativos de control, tanto en Montesinaí y el resto del país. Ellos proveen, analizan e interpretan información cartográfica georreferenciada y espacial, que permita identificar, evaluar y monitorear las invasiones y los asentamientos humanos irregulares, mediante inspecciones y toma de datos georreferenciados, para orientar la gestión adecuada de la planificación territorial. Uno de los ejes primordiales de esta entidad es la atención ciudadana, brindando el mejor servicio a los usuarios que día a día visitan nuestras oficinas y que son atendidos por los funcionarios o por la máxima autoridad. Además, receptamos sus denuncias a través de la línea 1-800-INVASIONES de manera reservada y protegiendo la identidad de los denunciantes para así impulsar las acciones penales contra los presuntos traficantes de tierras. El fenómeno de las invasiones no es nuevo en nuestro país, pues éste ha configurado el crecimiento de las ciudades ecuatorianas, sobre todo en la costa, generando cinturones de pobreza y barrios marginales, que en realidad restan dignidad en la vida de sus habitantes, pues estos asentamientos informales no cuentan con servicios básicos, transporte público, escuelas, colegios y un sinnúmero de dotaciones estatales que muchas veces tardan años en llegar debido a la propia informalidad, lo que causa un detrimento al país. Es por esta razón que el 12 de junio del 2012 se crea la Secretaría del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares con la finalidad de proponer política pública para prevenir, controlar y ordenar los asentamientos humanos irregulares. Afortunadamente, luego de cinco años, continuamos trabajando día a día por prevenir este mal que aqueja a la sociedad ecuatoriana, por asistir a las víctimas de tráfico de tierras y por perseguir jurídicamente a los traficantes de tierras que son quienes ocasionan esta problemática social. Quiero despedirme agradeciendo la confianza que brindó en este servidor nuestro querido presidente, el licenciado Lenín Moreno, y a nuestra queridísima vicepresidenta, psicóloga María Alejandra Vicuña, reiterándole y ratificando mi compromiso, lealtad y convicción de seguir sirviendo a nuestro pueblo ecuatoriano y a nuestra querida patria ecuatoriana. Muchísimas gracias. Viven el pueblo.